Oye, profesor, ¿cómo estás? ¡Con locura en foto! Profesor Manolo de Freitas. También conocido como comisa de vulgaridad. Super Manolo con su capa. ¡Ay, la foto con la cachetona! ¡Me la molí, qué hermoso! ¡Ah, y atención! ¿Será quien te tomó una foto conmigo también? Una sobrina que me está volviendo loco. ¡Ah, vean el cambio aquí! ¡Ajá, le cambiamos aquí! La niña. Oye, gracias, profesor. Muy amable. La muñeca. Nos llevamos a la cachetona. ¡Felicita, gracias por la bebé! ¡Ok, gracias! Seguro, mira. ¡Manolo! Profesor, por favor, ¿te puedes tomar una foto solo con la bebé? ¡Ay, mamaita! ¡Dios! ¡Cáll! ¡Oye, mi estimado Manolo! ¡Panolo tiene que ir a la bebé! Aquí tenemos la cachetona. ¡Oye, preciosa! Bueno, pero esto no termina aquí. La bebé. La bellísima Mirla de Farías. Nuestra modelo y actriz, el día que te ríe, preciosa. ¿Cómo están viendo esta falla a la malvada? Creo que se sentó en un panal de avispas, está como hinchada. La mando detallando ahorita para un casito ahí. ¿Qué chévere, qué chévere? ¿Cuánto tiempo tienes? Dos meses. Ay, qué hermosa, ¿verdad? Gracias. Oye, tómate una foto conmigo, perdón. Aquí vamos a hacer el cambio, vean. Aquí vemos atrás. Te doy la muñeca, me llevo a la cachetuna. Oye, gracias, vale. Oye, muy amable, preciosa. Chao. Chao, mi papá. Mirla porque está así. Mi reina, por favor. Mi amor, mi amor. ¿Te puedes tomar una foto con la bebé? Toma, pues. ¡Ay, papá! ¡Dios! Mira, aquí está la preciosa. Por lo menos la agarraste. ¡Ay! ¡Ay!